Maldita Pobreza Maldita Pobreza Ay, Dios mío Que se vea el shame O sea, mira, Jimena Y sabes que sí Es que no importa cuántos O sea, yo siento que es goals O sea, como, ¿sabes? Casarte varias veces Ya está bien visto Como la Kardashian Kim Bueno, todas Pero más Kim Exacto Sí, o sea, igual Si me puse un límite No crean que ¿Ah, sí? O sea, yo creo que Más de cuatro bodas No estaría cool Ok, bueno, está bien Esta es la Dos Dos, vamos bien Muy bien Saludos, Alejandro Prometido de Liliana Exacto Entonces Y a los futuros Y a los futuros Dos TVD Manden Manden sus solicitudes Pero bueno Es particularmente especial Porque el mejor momento Que podríamos hablar de esto Es ahora Y Liliana La verdad es que As expected Está Planeándose a sí misma Una boda De millones Sin gastar millones ¿No? Sí Entonces Primero Empecemos por lo primero ¿Qué son los gastos A considerar? Ok Yo así de ¿Cómo conseguiste Volverte a decir Claro que sí Pues miren O sea, creo que En efecto Para mí Es muy importante Y para todos Que primero Redefinan Qué tipo de boda O qué tanto Le van a invertir A este suceso ¿No? O sea, como creo que Es muy válido Que la gente crea Que es lo mejor Que le va a pasar Y la única vez En su vida Pobres Ilusos O Es un momento especial Que queremos celebrar Y ya Yo personalmente Estoy muy en contra Y les voy a decir Mi experiencia también Como con clientes De endeudarse Para casarse Sí No hagan eso Se los juro que En el momento Suena como un alivio ¿Sabes? Y he visto este proceso Porque es como de Ay, todo salió de control En promedio Una boda en México Cuesta entre 800 mil Y millón y medio Esa es una boda promedio Eso quiere decir Que una boda Eh Normalona Está en el rango De los 800 mil pesos Güey Eso Es muchísimo Es mucho dinero Sí Mucho dinero Bueno, como cuatro Sí, sí, sí O sea Es mucho dinero ¿Sabes? Como Hay departamentos Que cuestan eso O sea Es el enganche De un departamento De cuatro millones O sea Hay Muchas cosas En estadios aztecas Que podríamos ejemplificar De esos 800 mil pesos Y eso quiere decir Que es la más Chiquita Entonces Yo estoy muy firme Y en esta boda Lo he vivido O sea No, no hablo nada más Así de ahí Es muy fácil No, no, no Aquí lo estoy viviendo Junto con ustedes Y creo que tiene Un chingo que ver Con que la expectativa De la gente allá afuera Ya es grande Es grande Si yo espero una boda Ajá Si no, no voy Ajá Y yo en este punto Es como No, güey Yo a eso A todo No, es como de A mi expectativa A la mitad Y todavía la recorta ¿Sabes? Porque es como No Este momento de mi vida Ya Bueno, para empezar Nunca he tenido una boda glamorosa Quiero decir eso Ya ese barco ya fue Y no Aunque tal vez ahorita Pudiéramos hacer esfuerzo Y tener los medios Para hacerlo Ya no veo La valor agregado De hacer eso A mí me Ya aprendí Que Mucho Del arrastre Del endeudamiento Es para satisfacer O cumplir expectativas O De terceros Demostrar Ajá ¿Sabes? Como Sí, no sé Creo que No sé por qué La sociedad mexicana es así Pero güey Yo creí Que era más Personal el que la gente diga Yo quiero el mejor día de mi boda Con caviar Pon tú Ajá Pero últimamente Que yo estaba hablando Con familia y así O sea Fue para mi sorpresa Que dentro de mi misma familia Fuera como de Ay O sea ¿Cómo? ¿No va a haber X tequila? ¿Sabes? Y yo así de Wow Entonces es como de No güey No va a haber eso ¿Sabes? Que por cierto Jimena Sí que seríamos Casodragos Y yo así de Quiero solo denotar Que yo no soy Esa familia Al contrario Yo estoy feliz Porque Liliana Me va a dejar Usar tenis Entonces Yo estoy bien Entonces como que dije Ah claro O sea Al escuchar estos comentarios Que vienen de tu propia familia Pues obviamente es como Ay no sí O sea como que No y aparte También En el contexto de Liliana O sea Liliana Tiene una presencia Muy aspiracional No solo en la familia Si no con tus amigos O sea creo que todos están Creo que la vara de tu boda Está particularmente alta O sea si yo me casara Si yo me casara La gente se sorprendería Que hubiera pastel ¿Sabes? O sea la vara estaría muy baja Pero en tu caso La vara está muy alta No pues miren A todos los que me escuchan A todos los que invité Se van a decepcionar Ahorita mando un whatsapp No ¿Sabes? Como justo De todas las otras cosas Que sí podría decir Como no mames Liliana Te la mamaste Este no es para mí Un momento Donde voy a decir No importa lo que cueste O sea Para nada Para nada Pero estoy muy invested En que sea Un evento En que sea Súper relajado O sea Que vaya en contra de eso En que Ay que ¿Cuánto dinero se gastaron? Ay mira este ¿Sabes? Como no Que sea cómodo Y que esté divertido O sea ese es mi único objetivo Estamos buscando una boda Muy Burning Man ¿No? Más experimental Más relajada No de que seis tiempos Y o sea No va a haber ese pedo Entonces Lo único que me interesa Es como pasármela bien Decidimos un budget Y ese es punto número uno Este presupuesto Se decidió Basado en lo que Cada quien en sus finanzas Alejandro y yo Podíamos Poner Queríamos Nos sentíamos bien Y que fuera como Doable ¿Porcentajes o números? Dijimos un número Y lo dijimos al mismo tiempo O sea Tú dijiste Yo puedo poner Veinte pesos Y él dijo Yo puedo poner veinte pesos Nuestro presupuesto fue Trescientos mil pesos Esa es la boda del presupuesto ¿Ok? Ni para el par Alejandro O sea Dijimos como que ¿Qué pondrías? Y la verdadera cuenta De tres lo pusimos Yo dije ciento cincuenta mil No sé Alejandro Porque dije eso Como un número Pero yo Dije ciento cincuenta mil Porque es En agosto Se vencí Una de mis primeras inversiones Es un pagaré Y justo O sea ¿Sabes cuenta? El monto Son ciento cincuenta mil Treinta y dos Lo que me van a dar Entonces yo dije Ah bueno Mira No tenía nada Destinado todavía Para ese bonito dinero Eso que se vaya Para la boda Entonces Yo dije ciento cincuenta Para la boda Y los veinte Así literal Era como mi vestido de novia O sea Por eso fue Alejandro Pues pregúntale Y ya ¿No? O sea Como que Así de Oye Alejandro Una disculpa Alejandro una disculpa Se me dice Exacto Entonces Fuimos O sea Y fue como de Hablamos con unas amigas Que son wedding plans Y fue así como Para el cóctel Y yo no 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 Trescientos para la boda Ajá Para las bebidas O sea Ajá Pero ¿Cuál es tu presupuesto? Y yo así de Sí Trescientos mil pesos Y fue como de Bloqueada en Whats ¿No? Y yo ok Entonces ahí se me En esta búsqueda Pues fue cuando Vimos diferentes Penios Y nos encontramos Que Es muy caro En particular En la Ciudad de México Es muy caro Entonces Para eso Se creó este hack Y es Hagamos la boda En un lugar Que sí nos guste Pero que también Sea una especie De lo que viene siendo El destination wedding ¿No? Ajá Boda destino En donde la boda No es el lugar Donde vives Porque si no también La gente ¿Qué pedo? Tienes que invitar A un chingo de gente La gente dice a huevo Pues comida gratis van Y termina yendo gente Que tú ni te acuerdas Quién era Y entonces La verdad es que No tenemos muchos amigos Nuestra boda siempre O sea La lista de invitados Es de doscientas personas Yo Eso me son Vuelve a la cabeza O sea Tú me dices Nada más doscientas personas Güey Yo no conozco a doscientas personas O sea Doscientas personas Es un chingo Es que Alejandro Tiene mucha familia En mi defensa Yo tengo setenta invitados Ah ok Ok O sea Bueno Y entonces Sí Pero si tiene mucho Mucho primo Entonces Pues Fue como Ok Ya o sea Y ese presupuesto En general En teoría No debería ser tan poco Porque nuestra boda Es chiquita En promedio La boda en México Empieza a partir de cuatrocientos invitados No sé cómo la gente Saca esos números También creo que Muchos de los papás Como se me indican Como que invitan a sus amigos Y así Pero pues como este No es el caso Pero bueno Decidimos hacerlo por fuera Y eso Para nuestra Gran Sorpresa Sorpresa Hizo que todo se bajara Un chingo De tu presupuesto De tus Pues yo En este ejemplo Que voy a poner Trescientos mil pesos Porque aquí Lo mantenemos real Así que todos los invitados Van a saber cuántos Están comiendo No Sí O sea Yo ya veo los comentarios De ah Pues con razón Claro Este pollo está seco Exacto Pues si le costó Quinientos treinta y nueve Se nota Totalmente Totalmente Del presupuesto total La mitad Debe alcanzar para pagar El lugar Y el banquete La mitad Debe alcanzar para pagar El lugar Y el banquete O sea Ciento cincuenta Solo es lugar Y banquete Exacto Y esa es la media Para ver O cuántos invitados Te alcanzan O qué tan lujoso Se pone La comida Entonces empiezas Al revés O sea Empiezas primero El presupuesto Y luego El número De invitados Exactamente Porque si no Pues sí Por eso terminan Bodas que están Regidas Si te das cuenta Por todo lo exterior Pues es que Tenemos quinientas personas No güey Primero es ¿Cuánto puedes pagar? Y de ahí Vas a hacer una prioridad De invitados Porque Sí, sí También no pasa nada ¿Sabes? Como no es como que Nunca más los vuelves a ver No es como que O sea Son prioridades Y la prioridad aquí Es que La familia Que se está formando Inicie un proyecto de vida Con creces Y no con pérdidas Ajá Y empezar endeudado Pasa esto ¿No? Y entonces tengo clientas Que es como Ay O sea Que están pagando ahorita El crédito de la boda Obviamente Güey O que ya ni alcanzó Para la luna de miel O que ¿Sabes? Como que Ya se divorciaron Ya es más estresante O sea Ya no se disfruta ¿Sabes? Entonces Ese presupuesto O sea Ese es el monto Que hay que destinar Basado en que Ok En este caso Mi 50% Que son los 150 mil Me alcanza Para el lugar Y para el banquete ¿Qué va a haber de comer? TBD Como bien No se dan nada No se dan nada Sí, mira El club sándwich Es un platillo muy Un delicado El taco de canasta Es muy tradicional Exacto Y como mencioné Que a mí me gusta Este No sabemos Que va a haber de comer Pero Si quiero que sea algo Rico Porque Y también Las expectativas ahí La gente que me conoce Debe saber que yo Soy una persona Güey No soy foodie Ni soy catadora De cangrejos Es como Güey Si me conoces Va a haber pozole Y va a haber como cosas Sí O sea También aterrísense No es mi fuerte Lo único que quiero es que Quiero comer rico El día de mi boda Sí O sea Con que esté rico Y llenador Sí Sí Va a haber esquites Eso es un hecho Obviamente no es negociable Y ese es el porcentaje Luego viene A lo que nos enfrentamos Porque te quedan 150 mil pesos Esos 150 mil pesos Los vas a tener que destinar En El DJ O música Perdón Lo que sea Eh Video Video Y foto Que por cierto Es lo más caro Eh Y la decoración ¿No? Más los extras Que o sea Puedes hacer Desde una estación De ¿Sabes? Como Photo opportunity Que haya en la boda O cosas así O sea O nada Pantón flash Sí, sí Exacto Yo Pues como ven El presupuesto Es súper poquito Es correcto Entonces fue como Ok 150 mil pesos Para rentar el lugar Y dar de tragar Y que se llene Al ser una boda Que tiene Que tiene que Que ser en destino No nos detuvimos ahí Fue como de No solo tienen que volar A Monterrey No Tenemos que manejar Tres horas Del aeropuerto De Monterrey A tu boda Exacto Para ahorrarte a ti dinero Exacto Para que nos des esquites Muy bien Exactamente Pero los mejores esquites Sí Pero Esto que hace También quiero decir Que O sea No escogimos Casarnos en Aruba O sea También escogimos Un lugar Que si fuera Como mucho más barato Porque Lesson Learned De Cancún O sea Que el hotel Fuera barato Que O sea El boleto Avión cuesta 1400 pesos O sea Como que si fuera Un destino Mucho más barato De ir ¿No? O sea No porque Nos quieren Pues a huevo No O sea Porque pudimos Haberle hecho En Aruba ¿Sí Jimena? ¿A mí qué? Y tendrías que estar Ahí gastando más ¿A mí qué? Entonces No lo hicimos así Porque pues también No quiero que se termine No, no, no A mí no me molesta El Destination Wedding O sea Me molesta Las tres horas Del aeropuerto Pero eso más Porque no sé manejar Y no sé cómo va a llegar Pero sí Pero Eso Entonces De la lista de 200 Van a terminar Confirmando 100 Lo cual hace Que mi presupuesto Rinda más Rinda más Y a mí me queda Mil pesos Para utilizar en comida Por persona Y Este Es donde estamos Casando en provincia Y Es mucho más barato Que en México Interior de la república Sí, sí ¿Está mal decir provincia? Sí, hay gente que se ofende ¿Ah, sí? Sí Yo no lo veo como algo despectivo Sí, pero tu privilegio No, no sé Es como decir Como a la gente chilanga ¿No? Pero es que hay como algo despectivo De nada Eres un provinciano O sea, como que hay una Ah, bueno Pues sí, pero Y los pateas después Obviamente está culero No, no, pues no sé Hay gente que le gusta Bueno Es en el interior de la república Y eso nos dio oportunidad De que los mil pesos Allá me rinden Como si fuera un chingo Sí Entonces eso va a estar padre No sé Porque genuinamente Al día de hoy No tenemos Eso planeado Entonces Eso El reducir a la mitad Nos dio esa oportunidad Pero también podríamos Güey O sea Hay forma de que fueran Los 200 invitados Y va a ser un banquete En donde No va a ser de No sé El más caro que den carne Tal vez cortes de carne Estoy inventando Y puedas dar Pollo ¿No? También Mientras tu banquetero Tenga más opciones De sazón Lo que termine dando En cuestión de proteína Da lo mismo ¿Sabes? Como si sabe bien Ya, ya, ya O sea Eso va a ser Good enough Entonces Con eso O sea Esa es la media Que tienen que tomar en cuenta Para poder ver Cuántos invitados Pueden invitar Para hacer una boda decente Si tú dices Ah, como güey No O sea ¿Qué prefieres? Tener una boda masiva Donde todos hayan comido Un club sándwich O tener una boda Mucho más íntima Pero que sea la calidad de boda Que tú estás esperando Sí, es una decisión Exacto Entonces Eso hizo ¿Y luego ¿Qué hicimos? Pues con los 150 mil No nos iba a alcanzar Para todo lo que faltaba Que si la música Video, foto Para mi sorpresa Y decoración Escogimos Un lugar Al aire libre En donde La naturaleza Es la decoración El cielo En el que estamos Las estrellas Es en medio De la sierra Y la vista Da hacia el desierto O sea No se requiere Decorar ni madre O sea Es más Se ve mal Se ve ridículo Que intentes decorar Porque compites Con la majestuosidad De la naturaleza De la desierto Entonces Lo que sí quisimos Como invertir Fue como de Güey La decoración Va a valer más Es porque estamos En un lugar Que neta está Cabrón O sea A ver La gente va ahí Los turistas Vayan a ir a tomar fotos ¿No? No es como Es mucho más caro Casarse en un salón De bodas Que requiere un chingo De producción Para levantar el evento Literalmente A que si te casas En un lugar Donde son abiertos O tiene como per se Una Un ambiente Ya Un ambiente ya Ya hecho Entonces si quieren Gastar menos Escojan lugares Abiertos Exteriores Exacto Y en un clima No lluvioso Obvio Entonces Decoración Va a ser de que Lo mínimo Ok Lo que sí estamos Haciendo Es invirtiendo Como en comodidad En cuestión de transporte ¿Sabes? Como ya que lleguen allá Pues ir por ellos Traerlos O sea Como que ciertos features Que hagan que la estancia Ahí justo por ser Un lugar abierto Pudiera ser más incómodo Como para los invitados ¿No? Y ahí sí No estamos escatimando ¿Eh? ¿Ah sí? A ver Va a haber mucha camioneta Que vaya y los recoja Y así O sea Como para poder hacer eso Esa era mi preocupación Ajá O sea Eso está bien Para que eso no la sufran Resulta que lo más caro Es Dos cosas La música Ajá Y video y fotografía Sí Sí, sí, sí Se comenta por ahí Se comenta por ahí Ajá Es Es muy importante Es como video Pero para Instagram Ajá Ajá Y yo ¿Qué es esa mamada? O sea ¿Aguien? Eso que esta historia va a acabar en Lo compré No Ah, ok O sea Como que se me hace un acto Mucho más de Ahora hay estos formatos Porque obviamente Todo evoluciona Y entonces ahora Tu boda Te venden como estos videos Para que La presumas en Instagram Obvio, obvio Y eso tiene un costo Porque se trata de Presumir Ajá ¿No? Y pues si quieres tener Cierto estatus Eso requiere Entonces Lo que sí es un facto Es que comparando Estas dos corrientes De videógrafos Y fotógrafos Entre Los old school Que sigue teniendo el señor Con el estudio fotográfico Y un banco Ajá Y tú eres Para peinarte Ajá Y obviamente Esta nueva oleada De videógrafos Y fotógrafos Que también hacen cosas Poca madre Pero que es para redes Esos van a ser Muchos más caros Ajá Porque pues Sí, sí, sí Estás apelando a eso ¿No? Eh Sin embargo Quiero mencionar aquí Que para poder hacer realidad Esta boda A nosotros no nos hubiera Alcanzado a pagar Ni el video Ni la fotografía De nada De ninguno de los dos Bueno Ni del señor Ni del videógrafo Sí, sí, sí El del señor En el estudio sí Ajá Nos hubiera alcanzado Para eso Y seguramente Hubiera sido O video O foto O foto Ya Si no O sea No hubiera podido ser posible Ajá Pero Sí va a haber video y foto Esto se logró Gracias a un intercambio A un patrocinio Pues no Porque le voy a trabajar Ah, ok O sea Intercambiamos adulting Ya Ok, ok Por seis meses Muy bien Y lo vengo trabajando O sea Yo llevo pagando Esa video y fotografía Desde antes De casi que estar comprometida Entonces Pero sí Quiero O sea No hubiéramos podido pagar eso Con ese budget Ok Ok Otra cosa que nosotros hicimos Para ahorrar En esta mentalidad No quiero decir coda Quiero decir Yo creo que coda es la palabra Sí No, no, no Me creo que la palabra correcta es Eficiencia de recursos Y es que ¿Qué crees? ¿Qué? Que como es un lugar abierto Muy bonito Patrimonio de la nación No podemos contaminar En nada, 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 nada Ajá Entonces no puede haber Nada de plastiquitos De que mucha decoración O sea Tiene que estar todo como muy Virgen del asunto Ajá Entonces no va a haber nada De que Mesas de dulces Y de puras cosas que O sea O de que el DJ va a salir Con sus globos No va a haber esa mamá Ajá Ok No es ese tipo de ¿Qué va a haber? O sea Pues mira Como Te dije O sea Sé que hay esquites Así es ya Y la vista al desierto Jimena Y transporte Redondo De total al lugar O sea No entiendo Ok Muy bien Pero fíjense Tal vez ahorita estoy pintando Como que no es la mejor boda Del mundo Pero Cuando vean esa boda Van a ver que estuvo chido Y que nos la pasamos bien Y Nadie aquí Salió endeudado At all De esa boda Bueno Muy bien Pues verán dos videos Que Liliana sube en su Instagram Para presumir A ver Liliana Danos un poco de valor ¿Cuáles son los tres errores más comunes de la boda? En dinero O sea Donde la gente se pone toda idiota Que no hacen presupuesto Que al final deciden O sea Que no hacen el presupuesto real Basado en el dinero Y después los invitados Que lo hacen al revés Ajá Siguiente Pedir créditos Para pagar la boda Uy Sí, eso es un error Porque aparte Como son créditos personales Son los de las tasas más altas Sí Entonces son los peores O sea Los peores que puedes tomar Sí Mejor ni se paces No Y Bueno Debe decir Pero El gasto que más Recurrentemente se ve O sea De alguien que Suele Hacer su presupuesto Pon tú Y terminan más Valiéndoles más Desde el presupuesto Es en el vestido de novia O sea Que ahí son flexibles Y ya ignoran su presupuesto Exactamente Y eso es porque ¿Qué pasa? Caes en la trampa De que la señorita te dice ¿Qué te parece este vestido? Un Vera Wang precioso Clarísimo Y tú Ay bueno Obviamente no lo va a medir Ya estoy aquí Obviamente terminas enamorando Porque te ves cabrón Con ese vestido Y entonces Toda la Ya sabes La muchacha ya está ahí Y es como de Ay no Es tu día especial Terminaste gastando Siete veces más Entonces No separar la línea emocional De un evento Tan emotivo ¿Verdad? Es lo más complicado Y es un error Muy común Pero es donde más Se rompen Presupuestos Vale Y las tres cosas Más hack Me suena que Hacerla una Destination Wedding Es el uno ¿No? O sea de entrada Ya cortaste a todos Tus invitados Bueno a gran parte De tus invitados Destination Wedding Ayuda un chingo Que sean lugares No salones De eventos O que requieran Mucha producción Porque ahí se te va a ir Un chingo de dinero Solo que se vea bonito Y no ha empezado Ni la boda ¿Sabes? Y algo muy importante Es cómo manejas La mesa de regalos En mi boda Número 1.5 Que creo que sería Una excelente definición De esa boda ¿No? Sí, de hecho Este Hicimos una boda En Cancún También poquitos invitados Pero en ese momento Como era la primera vez Que sí celebrábamos Ese matrimonio Bien La otra primera boda Fue una taquiza Entonces nadie se acuerda De eso Pues de que yo invité A mis jefes Mis amigos Y todo Entonces todo chido Y eso no Ni siquiera fue planeado Así Sucedió Pero hicimos La mesa de regalos En un sitio web Que no está patrocinado Que se llama SankU Con Z SankU Punto com Y es una Virtual ¿Ok? Entonces tú puedes poner Como un refri Pero nosotros pusimos Experiencias para la luna de miel Este Pero televisión Bla, bla En vez de la de Liverpool In Palacio No sé qué Que esas Aunque te den los puntos Y luego los puedes utilizar En viajes para la luna de miel Aún así Está horrible ese rol O sea Tienen que gastar mucho Tus invitados Para que sí te alcance Para llegar al Uber Del crucero ¿Sabes? En Palacio de Hierro Entonces no es la mejor opción Entonces en SankU Haces tu boda Perdón Tu mesa de regalos virtual La pones en tu invitación Que por cierto Nuestra invitación Se fue 100% online Es una página web Que se hizo en SankU Que me costó 400 pesos Una madre así Esa fue la boda Se les mandó el link A todos O sea ya siento que A menos de que seas Paris Hilton No necesitas mandar Un unboxing de Que contamina Y bla 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 Y que no tiene utilidad Ninguna Y en promedio Las invitaciones son A partir de 5 mil pesos O sea Está muy cabrón eso Entonces No tiene sentido Entonces haces ahí Tu mesa de regalos Que está dentro De la misma invitación Se meten tus invitados Que también es algo importante Si haces una destination wedding Baja tus expectativas De que te den un regalo Ya están viajando Para ir a tu boda No mames O sea como Como que aparte Me regales algo Ya está muy cabrón Pero supongamos Que si te quieren dar algo Hicimos ahí La mesa de regalos Como esta era La primera boda Entre comillas Que se festejaba Y así Pues si hubo muchos regalos También yo ya estaba trabajando Y de que Jefes ¿No? Güey El otro día me mandó Lalo un hack Que decía Mira si tienes lista De mails De gente rica Mándale la invitación Porque las secretarías Solo te mandan regalos Para no quedar mal Porque creen que En efecto Los conoces Los conoces Me encanta Ese fue un ticket Y me dio mucha risa ¿No? Que una de esas Mira Tengo el mail De Steven Spielberg Y yo así de Dear Steven ¿Ya sabes? Entonces me dices Ahí tú me haces regalos Tus invitados Te compran la experiencia Y ese dinero Se vuelve dinero Se vuelve dinero real La página te cobra Creo que 2.5 de comisión Por hacer este desmadrito Por engañar a tus invitados Exacto Y te llega a tu cuenta bancaria Sí En la boda 1.5 Nosotros Terminamos Recuperando Toda la boda Y hasta un saldito De 10 mil pesos más Que se cubrió Con esos regalos Aquí pues Como ya comentó Jimena Una de las desventajas Es que ya Varios de los Invitados Ya supieron este hack ¿No? Ya supieron este hack Y ya fueron Previamente a otras bodas Entonces pues ya su Su energía Para poder gastar dinero En nuestras bodas Pues ya es menor ¿Verdad? Pero Hagan eso Se llama Thankyou.com Les va O sea Súper barata La invitación Es la página web También para administrar Y Ese es una forma Ese es otro gran hack Para poder Recuperar Lo más que puedas A través de regalos De acuerdo Bueno Muy bien Entonces ya está Pues estoy muy preocupado O sea Pero estoy feliz De que puedo usar tenis Y si eso implica Que no va a haber Nada más que esquites Pues ni modo Lo valdrá Exacto Y pues llévate una torta O sea Tú al menos ya sabes O sea Piensa en los que no han escuchado Y no van a escuchar O sea Es más Puedo llevar comida Y venderla Y hacer un negocio Exacto Solo que no Incluye nada desechable Porque entonces te vamos a sacar Porque la reserva Pero La majestuosidad Del desierto Se ve perjudicada Sí Muy bien Por tu emprendimiento Y Quiero decir que estoy Hiciendo todos estos detalles Porque estoy segura Que nadie de la gente Que escucha este podcast Está yendo a la boda Siento que nadie nos escucha De nuestros amigos y familiares Sí totalmente Y eso es muy bueno Totalmente Porque podemos hablar libremente Imagínate que sí Uy no no Sí no 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 Otro cuarto hack Es Gran parte del dinero Se gasta en alcohol Sí Es Muy cierto Es así como ¿Qué porcentaje dirías tú del budget? Hasta un 15% Que está muy cabrón O sea También depende De qué tan pedotes son Pero Algo que sí Les recomiendo fuertemente Pueden hacer dos cosas Que ustedes Voluntariamente Estén O sea Tú sí güey Ni modo Pescando las ofertas Del 3x2 En estos En el Costco O lo que sea Y estarlo comprando así Hasta poder hacerlo Y la otra Es que puedes Pedirle a tu banquetero Que haga ese paro O sea Decir como güey Porque ellos compran Como a mayore O sea Como están mucho más cercanos Eso en vez de A esto Y les puedes dar Como un fee Muy poquito ¿Verdad? No les recomiendo que O sea güey De eso El 1% Te lo doy a ti De lo que me ahorraste ¿No? Y ellos se pueden encargar De estarlo comprando Para que Pues te salga Lo más barato posible Porque ese Es de los struggles Más grandes Sí Sí Muchísimo alcohol Y para el vestido No porque No porque No porque hasta Eso he cambiado De vestido No me perdona Los has vendido Sí El otro era un Este Sack Posen Sack Posen De Truly Su edición De novia Es muy bonito Muy bonito En fin Sí se revendió Y este Decidí que Mejor iba a ir Con una diseñadora Que me mama Y le dije Tengo este budget ¿A qué me alcanza? Y me dijo ¿No te alcanza Para algo de seda? Y yo Ok ¿Qué es la siguiente? Y pues ya ¿No? También Lo que se pudo Es de esta tela No me acuerdo Qué se llama Pero Costal Sí Es como Como rafia Pero este Y ya Y entonces eso Las expectativas Están chidas Igual hay diseños Hay igual Toda la La creación Del vestido Que está padre Pero el dinero Ya no me preocupa De eso ¿Verdad? Porque desde un momento Se estableció Ese parámetro Y de ahí Al real Muy bien Ok Bueno Pues muy bien Este Pues yo sé que ustedes Van a estar muy interesados En cómo fue la boda De Liliana Aparentemente sí Porque sonó horrible O sea Sonó de que Sí, exacto Es lo que les iba a decir Entonces no sé Si este episodio Llega a un chingo De escuchas Haré una reseña En tiempo real Desde mi Instagram 100% honesta Fotos de la comida De los esquites Así de No sé si te dije Pero vamos a recoger Los celulares Haré una reseña Incógnito 100% real Un live Así de Y aquí podemos observar Este pedazo de pozo De pollo frío Que Liliana nos sirvió Close up Close up Sí, se mueve Close up Y el invitado de lado Te lo roba Que se quedó Porque todos Exacto Todos hambrientos Y deshidratados Porque es una de la Magistrosidad del desierto Y es parte de la experiencia Puede que sí sea así Puede que no Lo vamos a averiguar Muy bien amigos Si llega a muchas Escuchas este episodio Hacemos la reseña De la boda Muy bien Es correcto Pero yo confío en que Todo va a salir muy bonito Y que hay mucho amor ¿No? No sé Muchos buenos deseos Muchos buenos deseos Ah, por último Gran hack Si se casan en la Ciudad de México Este Por el civil Nada como ir al civil Y casarte ahí Te cuesta mil doscientos pesos Incluso si quieres Que el juez vaya a tu casa Que ya es lo más fancy Te cuesta Menos de tres mil pesos Para que vaya Pero Pues nada por casarte Por mil trescientos pesitos Está bien Sí, pero si enfías Es nada más el papel ¿No? Sí Es el siguiente jueves O algo así O el veintisiete No falta Sí, faltan como dos Bueno Muy bien Pues amigos Recuerden escuchar este episodio Compartirlo con todas sus amigas Que se van a casar Si ustedes son hombres Y se van a casar Y su prometida Y prometido Se están volviendo locos Con el presupuesto Mándenselo Y digan Mira, mira Ella va a dar esquites Tal vez les ayude, amigos ¿No? A bajar el presupuesto Sí, los empoderamos Los empoderamos De que sí se puede De que sí se puede Maltratar a sus invitados Totalmente Sí, sí, sí Ya están yendo allá O sea, ya los quieren Sí, exacto ¿Qué van a hacer? Sí, total Bueno, muy bien Recuerden darnos estrellitas Cinco estrellitas en Spotify Dejarnos reseñas en Apple Gracias a todos los que ya Nos han dejado estrellitas Y nos han compartido Y listo Vive el amor ¿No vas a leer una reseña? Ah, tú léela Claro que sí, Jimena Te toca a ti Quisiera aprovechar este espacio Porque en Apple Podcast Nos pueden dejar reseñas Y nos pueden dejar también estrellitas Como ya mencionó Jimena ¿Y qué tal? Paco Paco Saludos Paco Saludos a casa Dice Gracias a este podcast Estoy a un par de meses De tener estabilidad financiera Que Paco dijo esto hace dos meses Entonces Paco, por favor, regresa Y dinos si ya Y dinos si ya Porque tenemos el Jesús en la boca Muy bien Con ese tono tan señorial Nos despedimos Bye Bye Este programa fue producido por Mitzi Hernández y Karina Riverol Los ingenieros de grabación son Héctor Fernández y Edwin Santiago